Falta de atención pronta y el pago de la salud es de lo que más se quejan los colombianos. Uno llama, le dan la cita, pero que no, que llame después, cómo están los precios de los medicamentos y cuáles se incluirán en el post, y les contamos. En otros países, si damos ciertos medicamentos, pues tienen unos subsidios o son muchos más baratos que en Colombia. Tenemos los puntos más importantes de la reforma a la salud, tiene detalles. Que es pagar a cada uno de los prestadores de servicios de salud y por ende a todos los trabajadores. Atención, las empresas de telefonía móvil no pueden obligar a los usuarios a tener cláusulas de permanencia, les contamos por qué. Sí, me he intentado cambiar, pero siempre hay como cláusulas que no le permiten a uno cambiar en el momento. Desempleo y crisis económica en el sector del calzado. En Bogotá denuncia que el mercado está inundado por productos chinos. Tenía cinco empleados, desde el año pasado me tocó sacarlos a todos. Tiene la palabra el nuevo programa del Canal Congreso, moderado por la presentadora Margarita Vidal. Espere detalles. Queremos todos los domingos, con los colombianos en general, no con los congresistas, abrir un espacio de debate para el tema de la Comunidad. La fiebre del Mundial puso a los senadores a cantar los goles de la selección. Les tenemos las respuestas a la pregunta de la semana y qué hablan los senadores en la red. Bien, para contar, espere, el grado del senador Camilo Sánchez y la premiación al Festival de Cines de Bogotá. Bienvenidos, este es NF Noticias, el noticiero de los colombianos. Día a día son mayores las quejas de los colombianos por la atención en salud. NF Noticias recorrió varios hospitales para constatar la necesidad de un cambio radical en la atención médica. Aura Ferna nos cuenta. Indagamos con los ciudadanos que tan satisfechos están con la forma como se atiende su salud. Uno llama, le dan la cita, pero que no, que llame después, que vuelve. Vuelve uno y llama y nada. Que deberían de estar de acuerdo de que en la medicina no le pongan tanto problema y tantos papeles que le piden a uno. Asimismo, los altos costos de acceso a la salud hacen que los usuarios no resistan más. ¿Usted cuánto cancela por su salud mes a mes? Mesa a mes, 120 mil pesos. ¿Y compensa lo que usted cancela por el servicio que recibe? No, para nada. Para nada, porque yo hace como seis años no voy a ir del médico. NF Noticias habló con uno de los coordinadores ponentes de la reforma a la salud. En este proyecto de reforma se busca precisamente crear un nuevo mecanismo de operación del sistema que permita que haya más oportunidad real. En Colombia la salud moviliza al año unos 40 billones de pesos. En Colombia se pagan los medicamentos más costosos de la región. Con la nueva reforma a la salud, esta situación cambiaría sustancialmente. Los ciudadanos afirman que en Colombia los medicamentos son muy costosos. Pero realmente están caros. Por eso mucha gente compra son los genéricos, que supuestamente son los más baratos. En otros países, digamos, ciertos medicamentos pues tienen unos subsidios o son muchos más baratos que en Colombia. La gente dice que a pesar de la reforma a la salud no han visto rebajas en los precios. Por el contrario. Que han bajado más de 20 productos, sobre todo medicamentos costosos contra el cáncer y otras cosas. Bueno, los medicamentos genéricos están bien. Pero aquellos medicamentos altos para estas enfermedades altas sí están carísimas. Otro de los problemas es que muchas veces de una farmacia a otra el precio de un medicamento cambia. Digamos, la cardioaspirina, un medicamento que lo mandan como tratamiento, digamos, ya de por vida, pues debería mantenerse en un precio accesible a todos los bolsillos y eso no es así. Con la nueva reforma la idea es reglamentar los márgenes de comercialización hasta dentro de las mismas ciudades. Tres años y medio de este gobierno pidiendo control de los precios de los medicamentos que son los más caros de América Latina y lo que se ha avanzado es un paso supremamente tímido. En un largo debate, el Senado aprobó los primeros 30 artículos de la reforma a la salud que le permitirá a los colombianos contar con mejores condiciones en la atención de las EPS y de especialistas. Las deudas del sistema de salud superan los 6 billones de pesos, lo que tiene en cuidados intensivos la salud de los colombianos. Pagar a cada uno de los prestadores de servicios de salud y por ende a todos los trabajadores. Una de las causas de las demoras en las citas es la falta de especialistas. Con la reforma esto mejoraría. Las citas que se les entregan a esas personas pues son muy prolongadas. Yo creo que con la reforma vamos a atacar de manera fundamental ese componente. Como se ha dicho, las EPS pasarán a ser gestoras de salud y se les quitarán las funciones de recaudo. Hoy un día una EPS si no presta los servicios no le pasa nada. Una gestora de servicios de salud si no da resultados en salud no va a ser viable económicamente, se va a quebrar. Porque una porción importante de los costos de administración van a depender de esos resultados en salud. Con esta reforma acabaría la integración vertical, pero quienes se oponen al proyecto aseguran que no es así. Además de definir tarifas van a poder comprar los medicamentos. Definitivamente se le da más poder a los más corruptos del sistema. Esto es como un carro. Usted le puede cambiar la llanta, le puede cambiar todo, pero si tiene el motor malo el carro no va a arrancar. Y eso es lo que está pasando con esta ley de la salud. El debate apenas inicia y temas como la portabilidad, atención primaria, integración vertical, precios de medicamentos, entre otros serán analizados con lupa para entregarle al país una buena reforma a la salud. Los usuarios de telefonía móvil se quejan porque no pueden cambiarse a otro operador debido a las cláusulas de permanencia. La Comisión de Regulación de Comunicaciones aclaró esta situación. La principal queja de los usuarios de telefonía móvil es que se quieren cambiar de operario y las cláusulas de permanencia se lo impiden. A los usuarios no se puede amarrar totalmente. Sí, me he intentado cambiar, pero siempre hay como cláusulas que no le permiten a uno cambiarse en el momento. La Comisión de Regulación de Comunicaciones aclaró que estas cláusulas están vigentes y que antes de adquirir el servicio, estas se concercan entre la empresa de telefonía móvil y el cliente. En esa línea es donde el usuario cuando va a adquirir su servicio es que debe recibir información del operador en la que le debe informar cuánto le vale el equipo sin la cláusula y cuánto le vale con la cláusula. Como estas quejas surgen de la desinformación, la Comisión trabajará para que haya una mayor claridad en los términos del contrato para los usuarios. Que ellos puedan saber con claridad de lo que están pagando en su mensualidad, cuánto corresponde al servicio y cuánto correspondería al pago del equipo. El senador Eugenio Prieto presentará un proyecto que elimine estas cláusulas de permanencia y que proteja a los usuarios. Y el usuario tiene que tener la independencia, la autonomía de en cualquier momento que considere que su servicio no es bueno, moverse para otro operador. Un angustioso llamado hizo la familia del ingeniero León Andrés Montes Ceballos, secuestrado hace 14 meses por el ELN. Piden su liberación o una prueba de supervivencia como la que envió el grupo guerrillero recientemente a otras familias. Si verdaderamente queremos una reconciliación y un diálogo de paz, queremos esos gestos de verdaderamente que quieren reconciliarse con el país. El ingeniero forestal al servicio de una multinacional chilena fue secuestrado el 30 de julio del año pasado en Amalfi, Antioquia, lo que sería un claro secuestro extorsivo. Lo que ellos exigen nosotros no podemos cubrir, no tenemos los recursos para ello. Y la empresa dice que no puede pagar porque no puede colocarle picos a sus trabajadores. Criticaron al gobierno porque su prioridad es la liberación de secuestrados extranjeros. Al parecer, somos ciudadanos de 5 pesos, que no vale la pena ni siquiera mencionar su nombre. El senador Juan Carlos Vélez dijo que el ELN, si quiere dar gestos de paz, debe empezar por la liberación de León Andrés. ¿Qué culpa tiene esta familia de que su hijo haya hecho un esfuerzo grande? Haya sacado una carrera en la Universidad Nacional como ingeniero forestal para que esté secuestrado y para que esta familia tenga que sufrir. Mientras tanto, la familia Montes Ceballos seguirá reclamando para su hijo... Libertad, libertad, libertad. Los voceros de los partidos se refieren a los diálogos de paz en La Habana. En NS Noticias, así va la paz. Los liberales son los más optimistas frente al proceso. Este país, después de 50 años de guerra, se merece una oportunidad de paz. Y aunque no sea popular, los liberales nos la jugamos por la paz. Por su parte, un sector conservador es enfático en afirmar que poco les gusta el referendo de la paz. Yo no estoy de acuerdo con el referendo que se está buscando aprobar por parte del Congreso. Me parece que es desacertado. ¿Por qué no se desmovilizan? ¿Por qué no entregan las armas? Y yo creo que la democracia de Colombia los espera. El vicepresidente de la Comisión de Paz del Senado, por su parte, le pidió a las FARC que es prioritario, que reciban a las víctimas en La Habana. Sin la voz de las víctimas no hay legitimidad del proceso. El 18 de noviembre próximo se cumplió un año de negociaciones entre gobierno y FARC. La Comisión Reguladora de los Precios a los Combustibles, una vez más, le hace un llamado al gobierno para fijar el precio justo en la gasolina. Frente al anuncio del gobierno sobre la rebaja de 136 pesos en el precio del galón de gasolina, los donadores se pronunciaron. Lo que estamos esperando es que el gobierno nacional dé aplicación de cumplimiento al fallo del 10 de septiembre de la Corte Constitucional. Para los integrantes de la Comisión Reguladora del Precio a los Combustibles, esta rebaja es insignificante. Que nos sentemos, Congreso y gobierno, a hacer una fórmula adecuada, equilibrada, consecuente con nuestra realidad. Y frente a lo que ha dicho el gobierno sobre que una reducción de por lo menos mil pesos afectaría el presupuesto designado. De inversión social, la senadora Alexandra Moreno afirmó, haya mucho o haya poco de recaudo por parte de la gasolina o los combustibles, el gobierno puede sencillamente seguir negándole las posibilidades de la inversión social. El precio de la gasolina regirá a partir del mes de octubre, mientras que el precio del diésel se mantendrá. En una nueva reunión del Comité de Seguimiento al Paro Agrario, los voceros de los campesinos pidieron al gobierno que se cumplan los acuerdos. César Pachón, vocero de los campesinos, dijo que si en los próximos días el gobierno no cumple la totalidad de los acuerdos pactados, convocarán a un nuevo paro. Nos siguen incumpliendo de esa manera, convocaremos a nuestra gente a una hora cero y ya, porque esa es la petición de todos los campesinos. El gobierno dijo por su parte que ese anuncio es injusto. Si les ha cumplido, venimos cumpliendo. El tema de no tener una política agraria no es con una varita mágica que se soluciona. Los senadores solo esperan que el presupuesto general de la Nación resuelva todos los problemas que hoy tiene el campo, porque un nuevo paro, dicen ellos, sería nefasto. Allí es donde se va desreflejado la voluntad política de gobierno y Congreso de entender que ha llegado el momento de tenderle una mano al campo y al campesino colombiano. Esa es la tarea del Congreso, intervenir, mediar, facilitar, para que no lleguemos a esa situación que sería muy dolorosa. Gobierno, Congreso y líderes campesinos se seguirán reuniendo para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. El barrio El Restrepo, al sur de Bogotá, pionero de la industria del calzado y la marroquinería, hoy se declara en crisis. Los comerciantes dicen que los productos provenientes de la quina los tienen al borde de la quiera. Según los comerciantes, el contrabando, el lavado de activos y la amenaza de un posible TLC con China son los culpables de la crisis que hoy viven. Un bolso colombiano de fábrica sale entre 80 y 100 mil pesos y un bolso chino llega a menos alrededor de entre 8 y 12 mil pesos, entonces la diferencia es imposible. Los productos chinos han inundado este mercado generando de paso desempleo. Tenía 5 empleados, desde el año pasado me tocó sacarlos a todos y quedarme yo sola. Por ejemplo, en esta fábrica dedicada a la producción de suelas, la crisis del calzado también le llegó. Dice su propietario que aquí se producían antes 5 mil pares de suelas como estas. Hoy por la crisis tan solo se producen 3 mil. Entonces estamos haciendo un 20 o un 30% menos de la producción. El senador Milton Rodríguez conoció las preocupaciones de los comerciantes e hizo un llamado al gobierno para que proteja la industria colombiana. Exigimos del gobierno nacional que se proteja a este sector de la industria para no seguir destruyendo el empleo nacional. De no haber medidas de fondo, los comerciantes dicen que desaparecerán o que se dedicarán a otra actividad. El Senado implementó esta semana las medidas de seguridad pertinentes para evitar factores de distracción en los debates y el ausentismo de los congresistas. Se puso en marcha en tiempo real a través de la página del Senado quienes asisten y quienes no. Esta semana se inició en el Congreso de la República la implementación de medidas que fomentan la transparencia en el Senado. Que se sepa cuál es el argumento y cuál es el aporte que vienen a hacer los visitantes. Uno de los objetivos de las medidas es permitir que la ciudadanía haga seguimiento y control a debates y votaciones. Decurar el acceso al edificio y especialmente a la plenaria de personas que en realidad no tienen mucho oficio que desarrollar al interior del Senado de la República. Ahora la ciudadanía podrá descargar el registro de cada sesión. Pueden ver en la página del Senado en tiempo real cómo se llevan a cabo los debates. Primero cómo está el debate en la plenaria, en el registro de la plenaria, pero simultáneamente puede ver en una ventana adyacente cómo se encuentra la asistencia. Según los senadores el balance de la semana fue muy positivo. Es una medida que está funcionando, que nos permite poder trabajar con tranquilidad. En Colombia hay más de 3.000 menores privados de la libertad. Los jóvenes se han convertido en los protagonistas de actos delictivos. Esta delicada situación fue tema de debate en la Comisión Primera del Senado. Según el senador citante, 55 de cada 100 colombianos se sienten inseguros. Hay temas como hurtos de celulares, temas de delitos menores que se han incrementado, que es lo que más afecta a la persona en seguridad. Según cifras oficiales, el hurto es el delito más frecuente. En lo que va corrido el año, 60.000 personas han sido víctimas de atracos. Bogotá registra el mayor número seguido de Cali y Barranquilla. En Bogotá es muy frecuente el hurto de automotores, aunque presenta una reducción. El hurto a residencias que también presenta una reducción importante y especialmente el hurto callejero es un delito muy recurrente. Otra preocupación es la continua participación de adolescentes en distintos delitos. Según Bienestar Familiar hay más de 3.400 menores privados de su libertad. Uno de cada dos homicidios recae en menores. Así que esto es un problema muy complejo. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Pasto, Cali, Medellín y Bogotá. A los taxistas no les alcanza la plaza para cotizar a pensión ni para pagar su seguridad social. Es por esto que el senador Álvaro Ashton propone formalizar este trabajo. Para los representantes del gremio la iniciativa permitirá que los taxistas puedan vivir dignamente. No puede mandar conduciendo un vehículo sin seguridad social. La informalidad los viene agobiando y la falta de rentabilidad en el negocio lo viene perjudicando. Las ARLs, debido al decreto 336, en su artículo 36, no están vinculando a nuestros trabajadores. Hay taxistas sin seguridad social y los que la tienen deben hacer grandes esfuerzos para pagarla. ¿Usted tiene seguridad social? No, señora. A nosotros la verdad se nos complica mucho el tema de la seguridad. Porque hay muchas personas que no tienen seguridad social. La creación de un fondo para este PIN nació en la preocupación del senador Álvaro Ashton por el millón de conductores que carece de pensión y contrato laboral. Adicionalmente creamos el fondo de posibilidades de financiamiento de esta cuota parte que le corresponde con el 20% de todas las estampillas asistentes en Colombia. La dirigente conservadora Liliana Rendón renunció a su curul en el Senado para engrosar las filas del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Me voy a acompañar las listas del Centro Democrático, que me voy a acompañar de frente al presidente Uribe y al Partido Conservador, que los quiero mucho. Con una nostalgia evidente se despidió de sus colegas, quienes fueron sus compañeros durante varios años de labor legislativa. Esta curul como senadora de la República, que es lo más grande que he alcanzado, la entrego con el honor, con la tranquilidad y con la honestidad que me caracteriza. La curul que deja la senadora antioqueña fue asumida por el caldense Arturo Yepes, quien se comprometió a seguir defendiendo las banderas sociales. Avanzar también en la recomposición social del país, en el logro de la convivencia ciudadana y en todo aquello que es importante para recuperar el campo colombiano que está en crisis. Sigue el drama para las madres comunitarias por la falta de garantías laborales. Las representantes de estas trabajadoras le piden al gobierno que les cumplan los compromisos. En las principales ciudades del país, con pitos y pancartas, más de 80.000 madres comunitarias reclaman al gobierno nacional condiciones dignas de trabajo. Las madres que están enfermas, en silla de ruedas, a esas madres, a esas mujeres que pasan de 65 a 70 años, queremos que ya las pongan a descansar que ya es justo. Las madres comunitarias lamentan el daño que se para ocasiona a los niños, pero aseguran que es necesario. Estamos pues haciendo uso de esta protesta para exigir nuestros derechos. El senador Alexander López manifestó su apoyo a estas mujeres y exigió al gobierno nacional tomar medidas urgentes que mejore su situación laboral. Reclamar y tener que hacer paros para que se protejan los niños en Colombia, pues definitivamente muestra el talante de violación de derechos humanos del gobierno del presidente Santos. Con el respaldo del congresista, las madres comunitarias esperan que el gobierno mejore su calidad laboral, antes de que el paro afecte drásticamente a más de 1.700.000 niños. Y a partir del próximo domingo a las 7 y 30 de la noche, los colombianos tienen la palabra. Es un programa de Cámara y Senado con los temas de actualidad y moderado por la periodista Margarita Vidal. Camila Nogales con los detalles. En este espacio de Cámara y Senado tendrán la palabra no solo los senadores, sino los líderes de opinión y todos los ciudadanos. Queremos todos los domingos con los colombianos en general, no con los congresistas, abrir un espacio de debate para el tema de la semana, el tema que más le importa a la ciudadanía durante esa semana y le vamos a dar la palabra a los colombianos. La ventaja de esto es que lo que se quiere es tener mucha interlocución con otros actores, con otros ciudadanos para poder debatir los temas de más interés en el país. El tema que debatirán el próximo domingo será la paz y otra de las invitadas será la analista Laura Gil. Habrá varios congresistas, pero también analistas, gente del común, y que tratará de responder a las preguntas que nos preocupan a nosotros. Ustedes también tienen la palabra a través de nuestras redes sociales, arroba senado.co y arroba Cámara Colombia. Camila Nogales, NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Y la pasión del fútbol y la buena energía por nuestra selección hizo que muchos de los legisladores se entusiasmaran también. El respaldo a la tricolor es total y mucho resaltan los avances que se han obtenido gracias al director técnico. La selección ha avanzado mucho, tiene un gran técnico, está en un buen momento. Vamos a respaldar y acompañar a los ucuteños, a los bombangueses, yo creo a los bogotanos, a la gente medellita. Este trabajo, ese compromiso, esa entrega por la camiseta, por representarnos. Los senadores dejaron ver su pasión por la selección y nos mostraron cómo celebran el gol. Gol, gol, gol. La invitación a todos los colombianos es llevar la fiesta del fútbol en paz. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta, ¿cuál cree usted que debe ser el precio hoy del galón de gasolina fueron las siguientes? Arroba John Sasa, galón gasolina 3.500 pesos. Arroba Jukirán, uno que justifique su producción y no el que haga millonarios algunos pocos. Arroba Sanfel, guión bajo. El precio del galón de gasolina debe quedar por debajo de los 5.000 pesos. Bajar 139 pesos es un chiste. Participa en el sondeo semanal. ¿Qué petición le haría usted al ELN ante un eventual proceso de paz? Envíe sus respuestas con el hashtag, yo soy NS Noticias. Lo que trinen los senadores en la red a continuación. Arroba Mercenado, Tumaco está a oscuras desde la semana pasada y hoy nuevamente han sido voladas tres torres más de energía. ¿Hasta cuándo, por Dios? Arroba Juan Lozano, rayalpizo R. Reitero, no aceptaré la prima. Abreviando el debate jurídico, he dispuesto que ese monto se done a hogar San Mauricio para las niñas violadas humildes. Arroba Senador Lacerna, si las FARC no muestran avances concretos, el Gobierno Nacional se debe parar de la mesa definitivamente. Vamos ahora a los temas para contar con Alexandra Guerrero. Colombianos residentes en la Unión Europea pagan los pasaportes más costosos, así lo denunció la senadora Alexandra Moreno Piracío. En el exterior es el triple, 300 mil más, casi 400 mil pesos tienen que pagar por un pasaporte. Y eso que ya se están utilizando medios electrónicos, entonces la tecnología tiene que servir definitivamente para abaratar cosas. El senador Juan Lozano pidió la revisión de la semana de receso para que padres comunes no se van a acercados como actualmente sucede. Muchos casos de padres trabajadores, empleados, que no tienen licencia, permiso, ni vacaciones, ni muchas veces dinero para pagarles a sus hijos vacaciones recreativas o cursos, se traduce en que los niños se quedan solitos en su casa. El senador Camilo Sánchez recibió el grado de Magister en Gobernabilidad y Democracia y además nos anunció sobre sus nuevos rumbos en el mundo de la política. De verdad un abrazo a todos los colombianos que creyeron en mí y que me siento muy orgulloso de haber estado durante 24 años, se puede decir, en el Congreso. Y esta es la última vez con que espero estar bien sea el ministro del gobierno, el doctor Santos Próximo, que creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. El primer vicepresidente del Senado, Carlos Barriga, condecoró al padre Jesús Orjuela, más conocido como el padre Jesús. Esta semana la Agenda Cultural del Senado condecoró el Festival de Ciudad de Bogotá por sus 30 años. Soy Alexandra Guerrero y la próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias.